¡Es como si quiere hacerlo! Algunos, como ya saben, siempre hay opiniones a favor, opiniones en contra Ya me lo habían dejado en los comentarios Si quieres aprender de bolseo, bueno, empieza a mirar a Ryan García Dinos qué te parece y todo este tipo de cosas Hoy me vi la pelea de Ryan García Y lo primero que quiero decir es que el chamaco demostró tener un grandísimo corazón Porque con solo 22 años, recibir el knockdown que recibió Que por cierto fue por un error bastante grosero Yo creo que no está tan pulido como puede ser, no sé, Teófimo López, por ejemplo Creo que no está tan, tan, tan pulido Porque ese error que se le fue ahí O sea, esquivó hacia atrás pero soltando las manos Esto es algo que él sabe, esto es algo que yo no estoy descubriendo el agua tibia aquí ni nada Estoy segurísimo de que él sabe que eso es un error a corregir Además porque lo vi que lo hizo en otras ocasiones en la pelea O sea, el hecho de tratar de esquivar de esta manera Cuando ese brazo tiene que permanecer ahí Dejar el jab alante bien lejos o por lo menos brazo alante bien lejos Y este brazo tiene que permanecer todo el tiempo cuidando la mandíbula de este lado Y él lo sabe Fue un error que estoy seguro de que él sabe que ese error no lo puede volver a cometer Pero sobre todo ante rivales de mayor calidad Sobre todo si quiere seguir escalando y escalando y escalando Pero fuera de eso y más allá de todo ese tipo de análisis que se puede hacer Yo creo que lo que se puede sacar de aquí es que algunos me decían Bueno pero se le ve como un chamaquito bonitillo Un chamaquito lindo que todavía no le han tocado con limón No le han sonado con limón todavía y por eso no ha demostrado nada Pues bueno, demostró que tiene buen corazón Demostró que tiene buen corazón porque le dieron un knockdown A ver, el knockdown fue, no, tampoco se estén imaginando que le dieron y ya No, no, no Fue bien dado Un leñazo bien dado que le doblaron la cara Primera vez que le sucede algo como esto Cae y el brazo no le responde El brazo derecho se le queda O sea, se le queda detrás Se le vence por completo el brazo Y esto significa que el sistema nervioso prácticamente lo había desconectado O sea, le dieron un trancazo bien dado Esto lo digo sobre todo para los que después se ponen a especular Que si la pelea estaba preparada o no estaba preparada Después voy a estar hablando del KO que dio también O del TKO que dio también Que fue con un golpe aliado bastante, bastante certero Desde mi punto de vista con una potencia espectacular A muy poca gente he visto pegar con tanta potencia De hecho, Ryan García, si miran el récord van a ver que tiene un montón de KO y de TKO Creo que anda como por 17 o 18 de sus 21 peleas En estos pesos tan ligeros Tener este tipo de pegada no es normal No es para nada normal Y lo que metió fue, vamos, la salsa Lo que le metió fue Y por esto digo, el tema de que después se empieza a hablar Si la pelea está preparada, si no está preparada Si qué pasó, cómo es que con un golpe que le dieron aliado a su contrincante Pues bueno, lo que hace es que se pone a caminar y después que se cae Estuve viendo también ya la explicación de un doctor Saben que todo esto sale rápido Y todo uno lo puede buscar relativamente rápido Esto tiene que ver con el sistema nervioso La reacción del sistema nervioso Creo que está conectado a un nervio del hígado Que se llama el nervio vago o algo así Porque fue lo que se me quedó más o menos lo que estuve viendo No soy médico tampoco Y el tipo lo que estaba diciendo de este doctor Es que normalmente los nervios responden un poquito después Y que es completamente normal Pero que aún así La potencia del golpe es tal que de todos modos Le van a tener que revisar A ver si no le pasó algo en el hígado A ver si el hígado está bien Porque la potencia del golpe O sea, se lo voy a estar pasando en cámara lenta Porque es precioso La potencia del golpe de Ryan García Todo el giro que metió O sea, el golpe fue con una técnica espectacular Todo el cuerpo girando, 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 girando Y prácticamente O sea, no golpea con el hombro Sino que golpea con el cuerpo entero Fue un cabo espectacular Fue un tique y o espectacular Además, se ve cómo se deforman las olas y todo Espero poder encontrar la cámara lenta de este golpe Porque fue espectacular Se ve cómo las olas y todo el cuerpo Se le deforma por completo a su rival Y bueno, las costillas le tienen que haber dolido de una Por eso es que retrocede de pronto Pero ya cuando sientes dolor interno Ya como tal del hígado Entonces ahí es que se quiebra Y se dobla su rival El médico estuvo diciendo Que de hecho pudo haber causado Algún tipo de sangramiento interno Porque la potencia del golpe O sea, el impacto fue descomunal Eso es lo que estaba diciendo Yo normalmente cuando pasa este tipo de cosas rápido Busco el canal de este médico Que voy a ver si se lo dejo por ahí Por los comentarios Porque el tipo hace análisis Muy acertados como tal Ahora, el chamaquito tiene 22 años Me gustaría Porque yo sé que enseguida salen Los detractores Pero también salen la gente Que lo quiere muchísimo Y es normal que esté por ahí la cosa Me gustaría también Que vieran que tiene 22 años nada más Que no todo el mundo Esteofimo López Que sale y le gana A un Lomachenko Porque después van a empezar a hablar Calidad de los rivales Y van a empezar a hablar Un montón de cosas Pero yo creo que el chamaco Pinta bien, bien, bien Sobre todo la potencia que tiene Y que tiene que corregir esos errores Que yo creo que Son más bien un exceso de confianza Son un exceso de confianza Ahora bien Con respecto al tema De los latinos Y la gente que no habla español Porque yo me he estado viendo Sus vlogs Hasta ahora nunca lo he visto Hablar en inglés Y sé que esto En español, perdón Nunca lo he visto hablando En español Y sé que esto generalmente Puede mover un poquitico En contra A los latinos En contra de Raiden García Es lo que quiero decir ¿Por qué? Porque bueno Eres latino Pero no hablas español Nada más hablas inglés Yo he vivido en California Yo he vivido en Miami He vivido en varios lugares Aquí en Estados Unidos Él es primera generación Sus padres en los vlogs Hablan demasiado bien el inglés O sea, sus padres Se ve que llevan Una banda de años aquí Y el chamaco Si no tiene la necesidad De hablar español Es difícil que lo hable Porque normalmente Por lo que yo he visto aquí Y les digo Familias que he conocido De gente que ha venido de Cuba Que estaban viviendo en California O que estaban viviendo en Miami Y tú hablas con los niños Y tú le preguntas ¿Tú prefieres hablar en inglés? ¿O hablar en español? Incluso ¿Tú prefieres pensar en inglés? ¿O pensar en español? Y te dicen Es más fácil el inglés Al parecer No solamente por la escuela Y por todo lo demás Sino al parecer Para ellos por algo El inglés es más fácil Que el español Será también Porque muchos de ellos Crecen como ellos Él es primera generación Ya para una segunda Y tercera generación Es todavía más Mucho más complicado Y tú me puedes decir Bueno gente como Teófimo López Por ejemplo Que creo que es de Nueva York Nació del otro lado Como tal No hablan O por lo menos Hablan un poco español O Canelo Por ejemplo También que se vino a vivir aquí Pero sigue hablando en español Pero es que este chamaco Es diferente En su familia Todo el mundo Habla un inglés Perfecto Perfecto Y entonces Si tú vives a la casa Y no tienes necesidad Hablar en español Y si tú vas a la escuela En la escuela ya les digo Que es obligado el inglés Hay muchos muchachitos aquí Que sufren De los que yo he conocido Que llegan hablando español Y después Por obligación En la escuela Empiezan a hablar inglés Y llegan a la casa Hablando de inglés Porque muchas veces Aquí los padres Están trabaja 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 Incluso a veces Los padres Tienen uno Dos trabajos Y no No hablas tanto Con tu hijo O sea Es un tema Que hay como tal En los latinos Aquí llegan a romperse el lomo Entiendan eso Y Estos chamaquitos Tienen mucho más contacto Con sus amistades Muchas veces Que con su familia Y terminan hablando Más inglés que español O sea Se le enrean las palabras Se confunden Les da vergüenza Hablar en español Se los digo porque Lo he visto muchísimo Esto no significa Desde mi punto de vista No significa Que este chamaco No quiera sus raíces O que no le interesen Sus raíces Ni nada parecido De hecho Yo creo que el corazón Que demostró hoy Es precisamente Ese corazón mexicano Ese corazón latino O sea Después de un trastazo Como el que le dieron Se levanta Y sale adelante No sale Digamos a recular No sale a pegarse No, no, no Sale adelante Y él a marcar El ritmo de la pelea A marcar distancia A marcar distancia Salió bien Salió todo el tiempo Adelante 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 Ya vimos El chamaco puede tomar un golpe El chamaco marca en la distancia El chamaco marca bien los tiempos Estas cosas pasan Le dieron un knockdown Creo que esto lo va a hacer recapacitar Del exceso de confianza que tenía Pero tiene una potencia importante Tiene una potencia importante Importante en sus golpes Y otra cosa Es un chamaquito Que viene peleando Desde Por lo que yo he estado viendo En su blog Y todas esas cosas Como desde que tiene 7 años Viene haciendo bolseo O sea Ya tiene una bola de años arriba Prácticamente tiene unos 15 17 años de bolseo En las costillas Chamaquito está Está muy bien Desde mi punto de vista Vamos a ver hasta donde puede llegar Porque tampoco lo quiero inflar aquí Al máximo Ni nada parecido No le quiero hacer un Johnny Walker Para los que sepan De MMA Saben a lo que me refiero Pero creo que la tiene Lo tiene todo Lo tiene todo El chamaco es bueno Ojalá que no le metan el mismo hate Que le meten a otros Por X motivo Por el otro Por el otro Si se miran los blogs Van a ver que los trabajos Que ha pasado él y su familia Son los trabajos Que hemos pasado Un montón de latinos En Estados Unidos Que hay que mudarse Que hay lugares Que son más caros que otros Que tienes que empezar Tu vida de cero nuevamente Que tienes O sea Los mismos trabajos Que han pasado Un montón de latinos Que han emigrado Hacia aquí Hacia Estados Unidos Y que él los pasó también Y que aún así Siguió metiendo el pecho Metiendo el pecho Metiendo el pecho Metiendo el pecho Y ahora Con 22 años Es él quien mantiene A toda su familia Porque tiene más hermanas Porque tiene más hermanas Porque bueno Por un montón de cosas Y el chamaco Se ve que respira Bolseo Respira disciplina Entrena como un demente Nada que ver Los blogs de él Con los blogs De otros Bloggers que hay por ahí No, no El chamaco se ve Que respira esto Así que nada Por aquí dejarlo Y la rompió Otro Otro chamaquito Nuevo para la lista Que creo Me parece a mí Que va a ser Bastante Bastante bueno Nos vemos la próxima aventura Gente Chao